¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en Código Abierto. El día de hoy no nos acompaña Rolando Toledo. Rolando estará con nosotros el próximo martes. Pero el día de hoy tenemos un programa especial sobre la gobernanza de Internet. Y nos estará acompañando en unos minutos Leonor Lamas. Leonor, que es egresada de Antropología de la Universidad Católica, estuvo representando al Perú en el foro de gobernanza de Internet que se realizó recientemente en Bogotá, Colombia. Y nos va a comentar sobre todos los incidentes de este evento. El día de hoy tenemos un conjunto de noticias de interés. Una de ellas es una muy buena noticia. Y que nos habla de un juicio que podría poner fin a los trolls del copyright en los Estados Unidos. ¿Qué son los trolls del copyright? Como todos ustedes saben, cuando hay una ley cuyo cumplimiento pone en peligro a los individuos, y las personas se ven amenazadas por el cumplimiento de esta ley, la gente se pone nerviosa. Y cuando la gente se pone nerviosa hay algunos que sacan provecho. Como dice el viejo dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. En este caso los trolls del copyright son firmas de abogados que se dedican prácticamente a extorsionar a las personas por las descargas que realizan de videos y música en Internet. ¿Cómo sería, por ejemplo, en su caso? Usted podría un día recibir una notificación en su casa que le dice Bueno, señor, yo sé que usted ha bajado tal y cual canción, tal o cual disco de tal o cual cuenta de BitTorrent. ¿Por qué? Porque la descargó de mi sitio. Y entonces, como yo sé que usted ha descargado algo protegido por propiedad intelectual, le va a caer una demanda por tantos miles de dólares, entonces mejor arreglamos en el medio. Entonces, esto es una práctica usual en los Estados Unidos, donde las personas comunes y corrientes, como usted como yo, están siendo extorsionadas por los trolls del copyright. Y esto ha generado una campaña muy fuerte de parte de las organizaciones de sociedad civil que defienden los derechos de los usuarios en Internet. Y allí, como la Electronic Frontier Foundation, quienes han ya estado aquí también en este programa comentando este y otros temas relacionados con los derechos civiles en Internet. Una buena noticia sería entonces que este juicio, que está por resolverse en las próximas semanas, termine por anular o dejar sin efecto la actuación de estos trolls, que lo que están haciendo finalmente es amenazar las libertades de ciudadanos comunes y corrientes que son usuarios de Internet. En otras noticias que tuvimos esta semana, Facebook también llegó a los mil millones de usuarios, lo cual es una cifra difícilmente alcanzada por otras redes sociales. Y bueno, se ha sumado también el malestar de las últimas semanas por la publicación de mensajes privados en los muros. Facebook ha dicho que no, que esto no ha sido real. Sin embargo, usted y yo hemos visto mensajes personales de algunos amigos que supuestamente habían sido enviados a su inbox y que terminaron publicados en los muros. Entonces, falta todavía aclarar estos puntos. En otras noticias, en México hemos tenido una resolución del órgano regulador que obliga a las empresas de telecomunicaciones a indemnizar a los usuarios por los cortes de servicio que han sufrido en los últimos días. Algo similar pasó aquí hace muchos años en la ciudad de Suyana, que se quedó desconectada durante un día completo y la empresa telefónica tuvo que reembolsar lo cobrado a sus usuarios. En el norte del país, la semana que pasó también, la semana antepasada, también hubo un corte prolongado durante una mañana de los servicios, particularmente en la ciudad de Piura, y también el organismo regulador de las telecomunicaciones ha anunciado una investigación para ello. Eso sucedió la semana pasada. Entre nuestras noticias curiosas tenemos al Curiosity. Resulta que la sonda espacial que se encuentra transitando en Marte se habría topado con un elemento metálico en el suelo y brillante. Y entonces cuando iba a hacer una excavación para buscar algún material marciano, de repente se dio cuenta que había algo extraño. Y las fotografías hicieron que se detenga la misión. Aparentemente se trataría de basura del propio Curiosity. Es decir, aparentemente al momento de llegar a la superficie marciana se le habría desprendido una parte de su capa exterior y habría caído en el terreno. Y luego el propio Curiosity se lo ha encontrado. Digo aparentemente porque en la NASA todavía están investigando de qué trataría este material y si efectivamente forma parte del Curiosity. Si no es parte del Curiosity, entonces hemos encontrado algo realmente extraño porque la fotografía es claro que es un material que no pertenece a ese lugar. Entonces esperemos las revelaciones de la NASA respecto a la presunta basurita que habría dejado el Curiosity en Marte. Vamos a ir entonces a un pequeño corte y regresamos con Leonor Lamas quien nos va a contar sobre sus experiencias en Bogotá y en el foro de gobernanza de internet que se realizó hace solamente algunos días. Regresamos en unos minutos. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico. ¿Cómo están? Estamos de regreso entonces esta noche que vamos a conversar sobre el foro de gobernanza en internet realizado recientemente en Bogotá. Y para eso nos está acompañando Leonor Lamas. Leonor, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Y gracias también a la CNIC y a todas las asociaciones que permitieron becarme en el evento. Bueno, como ya habías anunciado, el foro de gobernanza en internet se realizó en Bogotá, Colombia, del 22 al 24 de septiembre. Fue una experiencia súper interesante, motivadora. Asistieron muchas personas de ONGs, empresas privadas y otras instituciones relacionadas al tema de internet y gobernanza en internet. Cuéntanos, Leónor, aquí hemos tenido ya algunas conversaciones sobre el tema de la gobernanza en internet. Este foro de América Latina es una reunión preparando el foro mundial. Y entonces en esta reunión se trataban algunos temas de la agenda del foro mundial. ¿Cómo se construye la agenda de esta reunión? Bueno, la agenda se construyó primero, en semanas anteriores se hizo una pequeña encuesta a los que dijeron que estaban asistiendo. Entonces, de esa pequeña encuesta salieron temas tan diversos como acceso, diversidad, seguridad, privacidad, gobernanza. Y lo innovador de este encuentro fue que tuvo una metodología bastante abierta, bastante horizontal, democrática. No se trató de ponencias, sino que fueron mesas de trabajo pequeñas y en cada una se discutió muy abiertamente los avances en cada uno de los países y las propuestas y la creación de un mensaje bien conciso que nosotros como región estamos llevando a Baku, que es donde va a ser el encuentro. ¿Dónde queda Baku? Baku queda en Azerbaiyán, en Asia, por el Cáucaso. Así que muy lejos estamos creando un mensaje que podamos llevar todos como región y llevar hasta allá. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Lo llegaron a...? No, es que el punto también, lo que dijimos desde que se inició el foro fue que no queríamos generar conclusiones, sino más bien preguntas y llevar el disenso que se genera en la región. Entonces, por eso fue interesante, porque no queríamos llegar a una conclusión definida. Como en vez de llevar un consenso, vamos a llevar un disenso. Exactamente, vamos a llegar a las preguntas, sí. Entonces estuvo muy bueno, no tener la presión de generar una conclusión hizo que el debate fuera muy encendido, muy bonito. Y nada, ahí tuve la oportunidad de conversar con muchas personas, conocer a muchos especialistas, les he traído algunas entrevistas, que quizás sería bueno verlas. A ti, de los temas tratados, porque tú eres antropóloga, entonces tú has abordado el tema de internet desde una perspectiva, digamos, distinta a la que muchos probablemente, desde la cual muchos probablemente abordan, ¿no? La gente aborda mucho el tema de internet, la problemática, entrar desde el lado del acceso, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cuál es el tema que a ti más te llamó la atención de los discutidos? Bueno, el que más me llamó la atención a mí fue el tema de diversidad, en el que se discutió, o sea, primero se partió de la idea de que el internet debería ser un derecho humano, ¿no? El derecho a la información es un derecho para toda la humanidad y por lo tanto debería, además de generar, de ampliarse su acceso, que ya es un consenso internacional, se debería generar contenidos locales que es sobre todo para nuestra región, que es una región con muchas lenguas, con culturas distintas, generación de contenidos locales para que las personas de estas distintas culturas puedan acceder a internet. Entonces, esa es la parte que a mí más me interesaba, en la que no solo se habló de la necesidad de generar capacidades en la gente para que les sea posible generar sus propios contenidos, ¿no? Entonces, esa es la mesa en la que yo participé. Y ahí la discusión, porque, vamos, puedo ponerme yo en una posición bien contraria a lo que probablemente hayan discutido o acordado o no acordado, ¿no? En ese punto de la diversidad, ¿no? Porque muchas veces se dice que estamos como que forzando el tema de estos espacios para que cada población, por pequeña que sea, pueda llegar a tener un internet en su idioma. Cuando, por ejemplo, muchas veces se habla aquí de... Ahora tenemos Google en Quechua, ¿no? Y el Quechua es una lengua muy usada en el Perú y en Ecuador y también un poco de Bolivia y hasta en Argentina, pero nunca fue escrita. Entonces, no estamos forzando... Internet es básicamente escrito, ¿no? Porque si no, el video uno puede hablar simplemente en Quechua y se transmite en video. Acá tenemos un programa en La Mula que se transmite en Quechua, ¿no? Pero no se escribe en Quechua, se transmite, se habla en Quechua. Claro, definitivamente eso fue uno de los temas que se trató. Cómo generar contenidos locales escritos en lenguas que no tienen escritura, exactamente. Pero por eso el internet, digamos, no es solamente escrito tampoco. Tenemos todas las medios audiovisuales que algunas organizaciones no gubernamentales ya están aprovechando entre comunidades indígenas de Colombia, por ejemplo. Entonces, esto sí es un contenido al que la gente que habla Quechua o que habla cualquier otra lengua indígena pueda acceder sin necesidad de leerlo. Entonces, además, no se trata... Contenido local no solamente se refiere a contenido en lenguas locales, sino, no sé, comunidades pequeñas que, si bien hablan castellano, tienen intereses particulares, tienen culturas distintas e información distinta. Entonces, también se habló de la necesidad de generar software suficientemente libre como para que las personas pudieran generar sus propios contenidos y manipularlos libremente para hacer páginas web para la gente de su comunidad. Ok, entonces, no solamente se está refiriendo al... Al multilingüismo, ¿no? Al multilingüismo, claro. Sino también que es como una gran oportunidad para que aquellos espacios donde, digamos, grupos humanos que no han tenido acceso generalmente a los medios de comunicación encuentren en Internet una manera de obtener ese acceso. Que es toda de la mano necesariamente con la generación de capacidades, ¿no? Y también necesariamente con la ampliación de la cobertura que en Perú aún no es total, ¿no? Entonces, sí. Y la idea en ese punto, entonces, del trabajo de diversidad es llamar la atención del resto de la comunidad de Internet sobre la realidad de los países de América Latina que tienen este, digamos, esta característica multicultural, multicultural. Claro, sí, exactamente. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, alguno de los... El mensaje que finalmente se llevó a Bacu, que no es un mensaje en realidad, sino son un montón de palabras. Por ejemplo, tolerancia, multiculturalidad, multilingüismo, etc. Entonces, reclamar, llamar la atención sobre estas cosas que son muy particulares de nuestra región, pero que también se repiten en otros países, ¿no? Claro, sí, me imagino que hay... En todos lados, sí. En todos lados encontramos situaciones parecidas. Lo que pasa es que a veces pensamos que en países europeos no encontramos esto porque pensamos que este tema de la multiculturalidad es un tema de países con poblaciones aborígenas, indígenas, etc. Pero lo que estamos viendo después en Cataluña es básicamente eso, ¿no? Tenemos una nación catalana muy fuerte y que ahora está promoviendo su independencia. Pasa también en Canadá, ¿no? Pasa también en Canadá y pasa en muchos países de Europa. Entonces, ese tema de la diversidad es un tema importante. Y me decías que tenías una entrevista que habías hecho. Sí, hicimos una entrevista a Luis Germán Fernández de la Universidad de Caracas. Entonces, él nos contó... Fue el moderador de la mesa de diversidad y nos habló un poco sobre los resultados de la mesa y, bueno, más o menos lo que yo ya les he estado comentando profundizó un poco, ¿no? Ok, entonces podemos escuchar la entrevista que se realizó sobre el tema. Es una tarea pendiente en toda la agenda de la sociedad de la información globalmente porque si bien ha habido esfuerzos, ha habido intentos, se identifican apenas la punta del iceberg de lo que está detrás de incluir digitalmente a la mayoría de la población. Aquí se plantearon los temas de, bueno, hay que trabajar el multilingüismo, hay que trabajar el acceso a las comunidades menos favorecidas, este es el mecanismo de participación. Y eso, si bien hay intentos importantes, si ha habido intentos importantes, no son conocidos, no son rehusados, no son reconocidos inclusive por la misma gente que está en este tipo de trabajo en los diferentes países. Resaltaba ahorita al final la ausencia casi total de, siendo esto una mesa de trabajo multisectorial, donde deberían estar gobiernos, sector privado, sociedad civil, universidades, la poca participación de la empresa de privada, el sector privado en la discusión de estos temas. Los gobiernos se preocupan, las universidades, la sociedad civil, las ONG están muy involucradas en esto, pero les ha faltado engancharse en la agenda que se impone a través de grandes inversiones y que sí es acompañada por los gobiernos. Entonces, eso sesga, qué es lo que se atiende y qué es lo que no se atiende. Por eso es, hay mayor atención al tema del acceso, de la popularización del acceso, a la barata, mayor cobertura, mayor penetración, pero la respuesta hacia el tema social, la inclusión social, es menos atractiva, tiene menos inversión. Creo que los retos hay desarrollar los verdaderos mecanismos de participación democrática multisectoriales. Eso siempre, por definición, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información se planteó que eso se trabajara multisectorialmente y desde que se decretó no ha habido avance significativo. Hay experiencias aisladas en uno que otro país, exitosas, pero en general es muy defectuoso los gobiernos que normalmente controlan la agenda a través de la UIT, de lo que se avanza en este campo, tienen un temor con lo que la sociedad civil, con lo que las universidades hagan con ese ciudadano cuando lo está sensibilizando, cuando lo está preparando para que sea más capaz de generar su propia respuesta. Eso es lo que se llama apropiación. La apropiación social es buscar que el ciudadano use los recursos que existen para generar soluciones a los problemas que él define, no generar soluciones a los problemas que uno le define. Ya la antropología y la sociología en este campo ha avanzado suficiente como para decirte, mira, la aproximación al problema no es que tú vas y dices, mira, esto es tu solución, esto es lo que tú necesitas, sino tú tienes que trabajar con las comunidades para generar esa solución. Estamos nuevamente aquí. Estábamos viendo la entrevista que había hecho Leonor y precisamente eran los temas que estábamos conversando, Leonor, ¿no? es cómo es que ahora se busca prestarle más atención a la persona cuando se discute de internet en lugar de prestarle más atención a las máquinas. Exacto, sí. O sea, se habló mucho de eso, ¿no? Que estamos hablando de personas, finalmente, personas diversas, con intereses distintos. Y me falta agregar quizás que el tema de diversidad no solamente refiere a diversidad de cultura, sino también diversidad generacional, por ejemplo. O sea, el valor que tienen los jóvenes y la importancia que tienen los jóvenes en la difusión de herramientas, también en la enseñanza de lo que aprenden, porque finalmente son los que manejan más el internet, ¿no? Es importante. Y eso es algo también que noté durante el encuentro, que quizás extrañé un poco esa presencia juvenil, ¿no? Que yo creo que siendo esta generación la que accede más al internet es la que tiene más que decir, ¿no? Y en el foro de ganancia de internet, ¿tu puro viejo? Sí. Bueno, pues suele suceder. Probablemente viejos ingenieros. No, quizás sea un problema de difusión, ¿no? Porque hubo muchos becados, eso sí, pero sí, quizás un poco más de gente joven y ese ha sido un punto de vista más fresco, ¿no? Ahora, en esta preocupación sobre el papel del ciudadano, ¿no? Que es lo que de alguna manera nos comentaba, se nos comentaba en la entrevista, es el tema de cómo es que el ciudadano puede utilizar esta herramienta que es internet para poder fortalecer sus derechos y sus libertades. También fue algo que se discutió mucho, me imagino. Sobre todo cuando se trata el tema de gobernanza, el tema de relación Estado-ciudadano. También se discutió mucho cómo es que promovemos, utilizamos el internet para promover la participación, para promover la rendición de cuentas, etc. Entonces se presentaron muchas experiencias exitosas al respecto y también muchos desafíos. Entre ellos se discutió, por ejemplo, el hecho de qué tanto podemos promover desde el encuentro una generación de principios que sean útiles para cada Estado latinoamericano, o qué tanto solamente tenemos que dar algunas ideas básicas a partir de las cuales cada Estado pueda generar un modelo de acuerdo a sus propias particularidades culturales, sociales, económicas. Entonces, sí, hubo una mesa al respecto y también se discutió mucho sobre esos temas. Claro, porque a veces observamos que hay comportamientos particulares en algunos de nuestros países, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, que ahora ha salido el presidente ecuatoriano a hablar sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, cuando él ha tenido un accionar bastante restrictivo, bastante de policía frente a este tema. Y hoy día tenemos también una discusión aquí en el Perú que nace por el tema de la búsqueda de la despenalización de los llamados delitos de prensa, delito de difamación, que está penalizado. Y que alguna vez ya conversando con el relator de Naciones Unidas para temas de sociedad de la información, precisamente nos comentaba que las recomendaciones de Naciones Unidas era no penalizar los delitos de, digamos, la difamación porque es algo que puede resolverse en los espacios civiles. Me comentabas también que había también una preocupación por la participación de las empresas en lo que podría ser la ejecución de leyes que podrían llevar a generar censura en Internet. Aquí hubo mucho la discusión del tema de la ley SOPA, la ley PIPA. Aquí hemos tenido también la discusión de la ley Bengolea, la llamada ley Bengolea, que todavía está en la agenda del Congreso. Sin embargo, he tenido información para comunicar a nuestros seguidores que ya algunos congresistas habrían retirado su firma de ese proyecto de ley porque lo consideran atentatorio hacia los derechos de los ciudadanos que usan Internet. Todos usamos Internet, directa o indirectamente. Y en Colombia ha habido la ley, la famosa ley Lleras también, que se llegó a aprobar en una segunda o tercera versión y que también es considerada como atentatoria con los derechos civiles. Entonces, esos temas se discutieron. También me comentabas específicamente aludiendo al principio de la neutralidad de la red, de una red transparente que permita la comunicación entre todos. Sí, claro, definitivamente. De hecho, estuvieron presentes ahí los representantes de la BNGC de Chile. Como sabemos, Chile fue el primer país en aprobar la ley de la neutralidad de la red y que siguen haciendo esfuerzos por informar a la sociedad en general sobre las posibilidades que esta ley tiene y la necesidad de fiscalizarla. La neutralidad de la red tiene que ver con el hecho de que las empresas no pongan restricciones al acceso a información a Internet. Entonces, esto es fundamental cuando se habla de gobernanza porque trae consigo el acceso libre y restricto de los ciudadanos a cualquier información que requiera. Entonces, de hecho, fue un tema muy importante en la agenda. Me comentabas que también hiciste una entrevista allá a Alejandro Pizanti. Alejandro Pizanti es un experto en temas de Internet en México con muy buena reputación y es una persona que realmente es un referente en la región. Y también a Erick Iriarte, si no me equivoco, quien también estuvo allá. ¿La delegación peruana eran tú y Erick? Yo, Erick, y un par de representantes de la ONGEL. ¿De la ONGEL? De la ONGEL. Ah, estuvo presente de la ONGEL. Sí, sí, sí. Fue uno de los organizadores, además. Ah, qué bueno. Qué bueno. Han estado activos en ese tema. Entonces, tenemos la entrevista que hizo Leonor a Alejandro Pizanti y a Erick Iriarte ahora. Este es el segundo día del encuentro latinoamericano preparatorio para el foro de gobernanza de Internet a realizarse en BACU. Estamos en Bogotá, Colombia y acabamos de salir de la mesa de trabajo sobre gobernanza en Internet. Tenemos aquí a Alejandro Pizanti, profesor de la Universidad Autónoma de México y a Erick Iriarte, abogado de la MUL. Vamos a conversar sobre los resultados de la mesa. Quería preguntarte primero a ti, Alejandro, ¿cuál es el papel del Internet en el fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica y como propulsor del desarrollo a partir de lo que hemos discutido en la mesa? Son dos grandes temas, el de democracia y el de desarrollo. Internet se ha convertido en un vehículo muy importante en América Latina para la promoción de la democracia y para la creación de la democracia. La democracia se hace cada día y no son nada más las estructuras. Internet se ha vuelto clave para marcar la agenda. Grupos pequeños con liderazgo pueden marcarle la agenda a grandes aparatos gubernamentales y este es una de las... Internet es el vehículo natural para ello. Internet promueve la democracia y también crea espacios en los que la democracia puede ser puesta en peligro. La escucha gubernamental, el espionaje de fuerzas antidemocráticas, no quiero decir con eso que estén en el gobierno, pero las fuerzas antidemocráticas también utilizan Internet como un espacio de expresión, es un espacio en el que la hostilidad suprime el discurso y por otra parte tenemos que preservar la libertad de expresión, eso obliga a crear nuevos balances. Y Internet además tiene una función democratizadora en la medida en la que creemos que el conocimiento y la opinión informada son factores clave de la democracia. Internet es clave allí para promover y facilitar su difusión y repito, su creación a los niveles más locales, más regionales, más individuales y más cercanos a los pequeños grupos. Volvamos al tema de desarrollo después. Ok, listo. Muchas gracias Alejandro. Y por aquí tenemos a Erick Iriarte. Queríamos preguntarte, ¿habías hablado anteriormente de que era necesario, que no era posible un único modelo de gobernanza de Internet en Latinoamérica y que debía adecuarse a las particularidades de cada país? Entonces, nos interesaría saber, o sea, que profundices en esta idea y si nos podrías decir para el caso particular del peruano, ¿cuáles son las particularidades del Perú que hacen necesario un modelo especial para promover la gobernanza a través del Internet? Sí, lo primero que hay que entender es que los procesos de los pueblos, de su desarrollo cultural y social, no han sido simultáneos. Nuestras diferencias de cómo enfocamos la vida desde el simple hecho de una diversidad geográfica hace que tengamos soluciones distintas a los mismos problemas. No todos comemos lo mismo, no todos pensamos lo mismo ni tomamos las mismas decisiones políticas. Por lo tanto, lo que nos debe ser común son principios, principios generales en los cuales todos estemos de acuerdo. Actualmente, los principios generales en tema de gobernanza de Internet son los que salieron después de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información y los que hemos venido construyendo a través del Internet Gobernan Forum en estos siete años. Estos principios hablan de democracia, participación, inclusión, diversidad cultural y de entender que no solamente hay una solución única. Y esto es parte de lo que trae el Internet. El Internet no es un modelo en el cual el único camino es el que sigue a alguien y todo el mundo lo tiene que seguir. Pueden tener diversidad de opciones. Esto, llevado a un plano político, no puede hacer que las soluciones de los países sean llevadas desde la base o desde la cúpula, dependiendo de los países, esto varía, sean exactamente iguales unos a otros. Varían en población, en economía, en recursos y en intereses preliminares. Además, en cómo se han venido desarrollando el Internet. Es muy común en América Latina que los grupos de sociedad civil hayan sido los impulsores de Internet. Pero también hay países como Argentina, donde se inició desde el gobierno el desarrollo de Internet. Hay otros países cuales han sido organismos de Naciones Unidas, como en Surinam o en Honduras. Entonces, al no haber una solución única, no podemos tratar de homogenizar, sí tratamos de armonizar, que es decir, qué hay en común entre todos para poder seguir avanzando. ¿Cuál es el modelo para el Perú? Es un proceso largo en el cual la red científica peruana ha estado buscando espacio de diálogo y desde el gobierno felizmente ha habido este escucha. Aún nos falta mucho camino, pero no se trata simplemente de cortar y pegar las soluciones de otro lado porque no se va a poder hacer. Entonces, como pregunta final para ambos, ¿cuál es el mensaje que llevamos a BACU a partir de la discusión que hemos tenido en el tema de gobernanza? Para mí el mensaje más importante es que la gobernanza de Internet se construye de abajo hacia arriba, se construye con la participación, no nada más la mezcla y revoltura, sino una participación que se va volviendo organizada y articulada de todos los sectores, cada uno tiene aspectos que tiene que cumplir en su función y aspectos que debe tratar de cumplir complementariamente a su función. Esta gobernanza de Internet se construye, repito, de abajo hacia arriba, desde la orilla hacia adentro, se debe construir en la región, en mi opinión, como se ha hecho con lo que funciona con éxito a nivel global, que es orientada a la solución de problemas específicos, no tratar de construir un aparato único de gobernanza de Internet para todos los problemas, sino basarse en la experiencia global que es la conjunción de los actores específicos, mecanismos y tomas de decisiones específicos, en algunos temas basta con un foro de discusión y que cada una de las partes después vaya y actúe dentro de su ámbito, en otros casos es necesario un mecanismo mucho más articulado con mecanismos de apelación, con mecanismos de restitución de las decisiones, esa es la base para la construcción de los distintos mecanismos posibles de gobernanza de Internet en la región. ¿Y en tu opinión Erick? A ver, aparte de compartir todo lo que ha dicho Alex, solamente agregar que esto requiere desarrollo de capacidades en los tomadores de decisión, pero también en los actores que quieren ser parte y como se dijo hoy día en la mañana faltan muchos más involucrados, faltan más involucrados de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, del gobierno, que entiendan que la sociedad de la información no hay vuelta atrás, todos estamos inmersos, conectados y no conectados, o lo hacemos ahora o nos pasan por encima, entonces nosotros depende y tenemos que tomar una decisión sobre el tema. Ok, muchas gracias. Yo creo que en muchos países, o sea, una de las cosas que varían de un país a otro es que en algunos países puede haber condiciones para hacer más amplios y explícitos los mecanismos de gobernanza de Internet y en otros países las condiciones no lo requieren y no lo favorecen y en esos lugares está mejor mantener Internet abajo del radar de, vamos, la gobernanza de Internet, abajo del radar de las grandes decisiones nacionales, de los aparatos formales de toma de decisiones y seguir construyendo simultáneamente el acceso, los servicios, el contenido, la comunidad, las capacidades que correctamente menciona Eric, pero sin invitar a la construcción o a la invasión por mecanismos formales que rigidicen, que vuelvan rígido, que vuelvan anquilosado el funcionamiento de Internet y que lo que va a pasar finalmente es que Internet los verá como obstáculos y roteará alrededor de ellos. Así es, es finalmente que no hay soluciones únicas sino son soluciones que se encuentran con puntos en común. ¿Cómo están? Estamos de regreso. Algo interesante con lo que termina el video, esta entrevista interesante que le haces a Alex Pizanti y a Eric Iriarte es precisamente el tema de que no hay soluciones únicas, ¿no? Y también ellos resaltan el tema de la importancia de fortalecer capacidades porque finalmente las soluciones nacen de la gente, pero la gente tiene que contar con las capacidades para poder construirlas, promoverlas y sacarlas adelante. Tú me comentabas también que algo que te llamó la atención en este foro había sido un conjunto de iniciativas que presentaron y probablemente ahí estaban los jóvenes, porque me decías que había puro viejo en la reunión pero los jóvenes eran los que presentaban las iniciativas. Sí, sí, exactamente. El encuentro fue también ocasión para dar los premios frías, hacer la premiación la fría es una beca que se le otorga a programas que están en curso y también a proyectos de investigación que están relacionados al tema de internet y bueno, los proyectos ganadores esta vez fueron sobre todo proyectos que estaban relacionados al desarrollo de capacidades. Por ejemplo, te comentaba un proyecto ganador de Colombia fue uno en el que se le dio, se capacitó a los policías de la ciudad de Bogotá como ciudadanos digitales, es más, es decir, ciudadanos con capacidades para utilizar el internet y también para enseñar a la comunidad a utilizarlas para que participen de su gobierno y vigilen la gestión de sus autoridades. Entonces, este proyecto fue uno de los más comentados a lo largo del foro y bueno, esa experiencia me pareció súper interesante. También estaba el caso de Uruguay, esta es una iniciativa dada por el gobierno de Uruguay, lo cual es muy interesante, en el que el gobierno pagó la suscripción de un montón de revistas y libros online para que toda la ciudadanía tenga acceso a la información libremente. Esto me parece una iniciativa excelente. ¿Y se tiene acceso en...? Claro, cualquier ciudadano uruguayo tiene acceso desde su casa a journals, revistas y libros web a los que el gobierno esté suscrito, que es muy interesante. Tiene una base de datos gigante y bueno, la experiencia completa nos la puede contar el representante del proyecto que estuvo presente ahí y a quien tuve la oportunidad de entrevistar y bueno, experiencias así también se dieron en México donde, como te decía anteriormente, se generó material audiovisual para enseñar a los niños de México a familiarizarlos más con las matemáticas y el uso de internet. Entonces, en YouTube se colgaban videos para ayudar a los niños a hacer su tarea, por ejemplo, y a que no le tengan miedo a ese curso tan temido que es la matemática. Entonces, sí, el desarrollo de capacidades es un tema muy apreciado por estos proyectos Frida que año a año vienen premiando iniciativas similares. Qué interesante y bueno, solamente para comentarles porque vamos a ir con las entrevistas que ha hecho Leonor donde nos van a presentar cada uno de estos casos y luego de esas entrevistas ya vamos vamos a terminar nuestro programa así que vamos agradeciendo de antemano a Leonor por este reporte por contarnos lo que ha sucedido en el foro de gobernanza de internet y con ustedes seguiremos comentando estas y otras iniciativas porque en el Perú también se están impulsando algún conjunto de iniciativas para precisamente promover que esta capacidad innovadora de los jóvenes que utilizan internet para generar nuevas cosas de frutos aquí ya hemos comentado algunos de los proyectos de 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 ejemplo que este que también tienen que ver con el tema del con el tema del empoderamiento del fortalecimiento del del en ese caso era del rol del policía para este para mejorar las condiciones de seguridad y gobernabilidad de los de las localidades rurales pero también hemos visto proyectos de salud y proyectos de fortalecimiento ciudadano entonces con ustedes este hasta el próximo martes muchas gracias Leonor por habernos acompañado y los dejamos con los proyectos premiados por Frida este año el programa Frida es un programa que nació en el 2004 y que gestiona la CNIC con el apoyo de la IDRC y de la Internet el programa Frida es un programa que nació en el 2004 y que gestiona la CNIC con el apoyo de la IDRC y de la Internet Society hasta el momento recibimos participación de más de mil grupos investigadores de la región en los diferentes llamados el premio Frida es una de las herramientas también tenemos la parte de subvención financiamos proyectos de investigación lo que vamos a hacer mañana de tarde es la parte de premiación entonces es destacar las mejores prácticas en temas de libertades acceso desarrollo innovación que son temas de gobernanza de Internet la convocatoria se abre anualmente en este año confluyeron al mismo tiempo tanto como decía Alex el programa de premios que es premiar actividades o acciones que ya se están desarrollando y el programa de subvenciones que son apoyo a proyectos de investigación que postulan para acceder a fondos para implementar investigaciones son dos áreas bien distintas que Frida apoya tratando de cubrir un espectro amplio y son convocatorias anuales está la información disponible en el sitio web que es en programafrida.net y también tenemos siempre actualizando información a través de las redes sociales tratando también de difundir conocimiento y experiencias significativas Frida también difunde y apoya en la difusión experiencias que pueden ser valoradas y también pueden ser útiles para los investigadores de la región Las convocatorias están abiertas a todos gobiernos sociedad civil empresarios sector privado digamos todos pueden participar hasta el momento hemos volcado más de un millón y medio de dólares a la región tanto en investigación como en premiación y han participado más de 20 países de nuestra región Es una página de internet que se dedica a dar clases de matemáticas desde el nivel primaria hasta casi universidad nuestro objetivo es que todas las matemáticas sean de acceso libre para todos también ahorita esto se trabaja en Tijuana, México y bueno a través del internet pues llegamos a toda Latinoamérica actualmente en YouTube tenemos más de 25 millones de vistas y esto nos posiciona como una de las primeras páginas en educación además también por llegar a gente que no tenga acceso a internet ya estamos pasando estos materiales a la televisión entonces ya ya lo hicimos en Tijuana con apoyo al gobierno y ya estamos difundiendo las matemáticas que es nuestro objetivo ahorita también estamos tratando de completar una plataforma en internet que también te permite evaluar estos conocimientos más de ejercicios entonces ya tenemos el contenido que te explica y estamos ahorita trabajando con programas que te permitan saber si estás aprendiendo o sea te evalúan también ya tenemos aplicaciones para el iPhone para el iPad el Android lo estamos ahí entonces básicamente mediante la tecnología estamos tratando de llegar a gente que antes tal vez no tenía el acceso al internet o a veces en un salón de clase no están las condiciones propicias para un buen aprendizaje entonces el internet te permite repetir el video verlo en la noche hay alumnos que tienen pena y no preguntan en el salón de clase ya con el internet pueden estas barreras que antes existían las puede compensar el internet y es lo que estamos tratando nosotros de que los estudiantes puedan estudiar continuar sus estudios y no que existe el pretexto de que por las matemáticas no voy a tomar esta carrera o por las matemáticas no terminé mis estudios nosotros fue una campaña ciudadana liderada por Pepe donde estuvimos en Chile viendo la necesidad de implementar lo que era la neutralidad de la red es decir partió a través de un movimiento donde se trató de introducir en la legislación chilena el hecho de que los proveedores de acceso tuvieran respeto por los servicios que ofrecieran y se establecieran derechos a favor de los ciudadanos de internet la gracia de la campaña de neutralidad es que no contó con ningún tipo de financiamiento sino que estuvo potenciada por la actividad de la gente comunista de extre convocamos a la gente por ejemplo a comunicarse con los parlamentarios a través de correo electrónico a marcar su sitio web con chapas de la campaña y eso nos permitió obtener una aprobación del proyecto en el parlamento que fue casi absoluta no hubo casi nadie en desacuerdo y demostró la capacidad real de la ciudadanía organizada para potenciar proyectos de ley de su interés no solamente nos quedamos conformes con el tema de la ley que aparece sino que ahora estamos en la etapa de la implementación significa en un tema de difusión de las personas porque las personas común y corriente es muy complejo el término de neutralidad es un concepto técnico que no lo maneja entonces nuestras campañas que estamos realizando en este momento como NG Meta es el tema de la difusión la conciencia y que puedan tener derechos ante las autoridades para exigir el cumplimiento de sus derechos como usuarios es un concepto sumamente complejo pero en algunas pocas palabras es una garantía para el derecho del libre emprendimiento es una garantía para la libertad de expresión y ya hablando en términos estrictamente comerciales es una garantía de calidad de servicio en cuanto obliga a que los proveedores de acceso no puedan intervenir en la forma que se realiza el tráfico entre los usuarios y los proveedores de contenido la región tiene que impulsar políticas como neutralidad de la red y no dejarse llevar por influencia donde este es un concepto más económico donde existe más un lobby de la empresa en contra de la regulación que es simplemente dejar una neutralidad que debe ser aplicada en otros países nosotros queremos dar con esto un ejemplo de que es posible que un país como Chile saque una ley que es la primera a nivel mundial y si pudo Chile pueden los otros países también replicar la misma figura ok muchas gracias a ambos de lo que es la red de estaciones meteorológicas de la universidad de la punta y el gobierno de la provincia de San Luis estamos hablando de Argentina donde tenemos una red distribuida en toda la provincia son 55 estaciones meteorológicas en las cuales recopilamos datos meteorológicos minuto a minuto donde cualquier usuario de cualquier punto de la tierra que tenga conexión a internet va a poder acceder puede acceder en estos últimos 5 años ha podido acceder y va a seguir accediendo a la data libre y gratuita sin ninguna consulta acceder a la página sacar información y utilizarla en proyectos de investigación campo principalmente gente que está por consultar la lluvia del día o la temperatura del día entonces nuestro sitio está online 24 horas del día todos los días para poder sacar esa información bueno el portal es una iniciativa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y bueno es un portal nacional que financia el Estado y lo que hace es brindar acceso a más de 6.000 títulos de revistas científicas y 18.000 títulos de e-books que de otra manera bueno quedarían atrapados en un cerco y la gente no podría acceder lo que hace el Estado Uruguayo es garantizar el acceso a este conocimiento generado socialmente para todos los ciudadanos del Uruguay a través de bueno de diferentes redes y diferentes infraestructuras también desde el último año hemos trabajado un poco en lo que es la promoción del acceso abierto y políticas de información científica a nivel nacional eso es un poco lo que hacemos desde el portal y creo que hay una convergencia de los países de la región bueno en el fomento de políticas de tecnología de la información internet acceso abierto y bueno que en última instancia van a redundar en el desarrollo social y económico de nuestro país ¿no? o o o o o o Gracias por ver el video.